Cuando empezó la pandemia y empezamos a todos a vestirnos con mascarillas, pues rápidamente vimos una gran cantidad de basura que se iba a añadir al sistema. Vimos un ejemplo de alguien que había reciclado y nos pareció muy buena idea. Los recolectamos en la oficina y en las casas y gracias a la ayuda de Rocío las lavamos y ella los cose. El proceso es que se las lava 15 minutos en una bolsita de tela, se las seca, luego es coger y sacarlas en la cinta. Ahora esta, las vamos abriendo así para que sean más anchitas y luego esto pues vamos unificándolas, se cose por aquí, quedaría así. Aquí está esta ya terminada. Hemos probado diferentes tamaños y formas de bolsas y hemos visto que esta, que son tres seguidas, es la mejor forma. Porque realmente da, como puedes ver aquí, una posibilidad de que la aris crece para abajo como si estuviera en el viviero. Y bueno, al final del ciclo intentamos quitar la planta poco a poco. Luego los plantamos en nuestro proyecto principal Life Terra e incluso después podemos volver a utilizarla para una tercera vida. Así que reciclaje total. Fundación degeteos deила positiva en la Comisión de Guid Alofias Te сигu性 thirsty. Gracias.